La vida se mueve en tendencias, tendencia en la información, en la web, en las redes sociales, en el deporte, en el espectáculo, en el mundo extraterrestre y de eso tendremos todo, absolutamente todo o casi todo de acuerdo con las últimas tendencias. Muy pronto por estas plataformas, Trending Night.